¿Te hace falta maná? Aquí tienes tu recarga semanal en Cristales de Maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. El parche de los anillos. Un anillo para los magos que usan fuego, la escarcha y el arcano. Un anillo para los paladines que poseen la crematoria, la mano de plata y la vanguardia. Y otro anillo para los druidas que se convierten en oso, pantera y ave. Con las nuevas noticias del parche 7.2.5, aún en Reino Público de Pruebas, se dio a conocer estos nuevos anillos para cada clase y especialización. 7.2.5 vendrá con varias cosas, cambios para las clases y especializaciones, por ello vendrá con algunos nerfs a los bonos de la tier 19. Los cambios se darán antes de la apertura de la nueva banda a la tumba de Sargueras. Estos serán varios nerfs a distintas bonificaciones de los sets. Entre estas mejoras o cambios, están que se genera menos furia para cazadores de demonios, menos celeridad para magos fuego, aumente el grito de batalla en los guerreros armas, entre otras más. Nuevo empleo, nuevas historias. Christy Golden, nuestra querida autora que nos ha traído novelas de Warcraft como La Ascensión del Rey Exánime, El Señor de los Clanes, Mazda del Portal Oscuro, entre otras, ahora trabajará para Blizzard. El pasado 15 de mayo, la autora mediante un tuit dio a conocer la gran noticia de que oficialmente ya está trabajando directamente con Blizzard. ¡Felicidades! Hearthstone se renueva y con esto tendremos grandes cambios de la próxima actualización que está por lanzarse. Entre estos cambios y mejoras, tendremos misiones para hacerlas entre amigos y así completar su progreso junto. También se podrán convertir mazos de cartas ya creados y demás. Estas nuevas funciones estarán listas en las próximas semanas, así que espérenla con ansias. ¡Estamos de aniversario! Ya ha pasado un año, agentes, desde que iniciamos la batalla de diferentes partes del mundo, que fuimos del escudo para los débiles, demostramos que los héroes nunca mueren y que hay que mover ese cuerpo. Por este gran suceso tendremos un evento que comenzará desde el 23 de mayo y finalizará el 12 de junio, para celebrar con recompensas como los nuevos bailes para nuestros personajes. También como parte de esta celebración, ahora podrás jugar gratis desde el 26 al 29 de mayo, para que tengas una probadita de la diversión que hay en Overwatch. La dragona de bronce y sus muertes Los dragones de bronce siempre liándola por aquí y por allá, pero esta vez no será la excepción. Nuestra querida Cromi se metió o se meterá o está metida, bueno, tiene problemas. En el siguiente gran parche se viene un nuevo desafío en solitario para poder ayudar a nuestra pequeña amiga dragona. Tendremos que viajar a distintos escenarios y a distintas líneas de tiempo para ayudar a nuestra pequeña dragona y con ello obtener un trasmus de reputación y muchas recompensas más. Arte para el aniversario Blizzard y Dark Horse se unen para crear dos libros de arte sobre nuestro querido juego Overwatch. Uno es el arte conceptual que se llamará Arte de Overwatch. El otro se llama Overwatch Anthology. Es una colección de tapaduras de los primeros 12 números de Blizzard Entertainment Overwatch Comics, escritos e ilustrados por un equipo creativo que incluye a Matt Burns, Michael Chu, Robert Brooks, Mickey Nilsson, Neskine, Bengala y muchos más. Una gran revelación Esta semana se nos ha revelado una gran sorpresa. Un nuevo juego se unirá a nuestra aplicación y nuestros juegos favoritos de Blizzard. Destiny 2 llegará a nosotros de la mano de Blizzard y por ser parte de esta, han decidido tener este título entre nuestros favoritos como StarCraft, Overwatch o World of Warcraft. Cinco años de santuario Los males mayores han asolado santuario y nosotros hemos luchado y defendido nuestro mundo. Esta semana se celebró el quinto aniversario ya de magos, cazadores de demonios, guerreros divinos y demás que hemos luchado por santuario. Néfalem, felicidades. Hace cinco años desterramos males y luchamos por nuestro mundo. Feliz aniversario, diablo. La HGC Copa América La temporada de apertura de Copa América ha finalizado y los caninos rojos se han impuesto ese fin de semana, llevándose el puesto de la contienda latinoamericana. Felicitaciones Red Canids, los veremos en el próximo mes de junio. Este es el mejor comentario de la semana pasada. Ahora cuéntenos Blizzhólicos, ¿cuál es la manera más absurda que has perdido una partida en Overwatch? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando como Murloc a través de Facebook Live todos los lunes.